¡Adivina, adivina! ¿Y tú, le atinaste? Familia del Dicho, esto es Adivina, adivina. Saben que es mi sección favorita, así que vean esta escena. ¡Qué tonto! ¿Estás bien? Nos vemos, taparro. ¡Sale, chiquito! ¡Ahí nos vemos, Dalito! Y la pregunta es... ¿De qué color era la mochila que estaba usando? Yo ya sé de qué color, así que comenta aquí abajo, esto es Adivina, adivina.